No se puede vivir Atrapado en el pasado Si el amor viene y va Solo quedan los recuerdos Si un día te quise Si un día te amé Fue una locura Pues ya sabía Que nuestro amor Era imposible Tú siempre fuiste Una mujer Inalcanzable Tal vez me amaste Pero jamás Me lo dijiste Yo seguiré Siendo aquel hombre Que ilusionado Se enamoró Y terminó Decepcionado ¡Suscríbete! 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 Por un amor Por un amor Por un amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!